Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Anitta coleccionando Hot Wheels. Si estos videos son de tu agrado, puedes dejar un like, comentar y si es de tu agrado, puedes compartirlo también. Bien, en esta ocasión me gustaría enseñarte esta coleccion que tengo de 5 carritos de las tortugas ninja. El primero que les quiero mostrar es esta Dodge A100 del año 66 y podemos observar los detalles de la tarjeta donde se encuentran las 4 tortugas ninja. Realmente esta impresionante. Y aquí atrás podemos ver los 5 carritos que vienen en esta serie premium que vamos a estar analizando. Regresando un poco aquí a la tarjeta que les enseñé al principio, se ven la imagen de las tortugas ninja que conocimos todos en los años 90. Muy bonita, en este color verde, realmente me encanta este arte. Y también se observa aquí en los tampos de la Dodge a las tortugas ninja saliendo de esta alcantarilla. La parte de abajo de este carrito viene en un color verde haciendo una buena combinación con la parte de arriba del carrito. Pueden verlo, es metal, metal como todos los carritos de las series premium. Y realmente está muy bonito, muy bien detallado esta parte. Aquí en la parte de arriba del carro tenemos un detalle extra que viene simulando el caparazón de una tortuga. Los vidrios de esta Dodge vienen en un color rojizo. No alcanzo a ver bien el color de los interiores, pero me gusta como se detalló la parte de los faros de esta Dodge. Lo que me agrada de este carrito es que trata de simular los colores del carrito original donde las tortugas ninja se movían. Aquí en la parte de atrás se alcanza a ver el nombre de las tortugas ninja también. No alcanzo a enfocar muy bien, pero es lo que está ahí. También se alcanza a ver un poco en el fondo, pero mi teléfono no lo enfoca bien. Voy a intentar que esto se logre ver lo más posible, pero de esta manera se alcanza a ver un poquito mejor. Aquí se alcanza a ver ese tampo que les mencionaba. Y este es el carrito. Aquí les enseño la parte frontal otra vez y un poco del techo para que lo puedan observar mejor. Al final, como ya saben, les estaré enseñando imágenes más detalladas de estos carritos. El siguiente que les quiero enseñar es el carro de Miguel Ángelo. Trae a Miguel Ángelo en este arte de tarjeta que realmente me encanta porque recuerda muy bien esta caricatura de estos años 90. Y aquí el carrito es una Chevy Pan del año 55. Lo pueden ver bien en este color amarillo para recordar a este personaje. Me encanta realmente la combinación de colores blanco y amarillo. Aquí podemos ver también el frente muy bien detallado. Me encanta como estos carritos, como son metal mental, tienen muy bien detallados y le dan un efecto que prácticamente parece el carrito real. Hablando un poco de los tampos, aquí en el costado, en la parte de atrás, trae a Miguel Ángelo y una frase que menciona héroes en una mitad de caprazón. Algo así lo traduje mal, yo creo. No sé, lo voy a buscar. En inglés dice Heroes in a Half Shell. Estoy muy segura de que lo estoy traduciendo mal porque lo estoy traduciendo así literalmente como lo entiendo. La mayoría de los carritos trae el mismo tampo que dice Tortugas Ninja. Y también este trae el nombre de Miguel Ángelo en la esquina inferior izquierda. No se alcanza a enfocar bien en mi cámara, pero al final les quiero dejar unas tomas que sí se van a ver mejor. Aquí podemos ver un poco de la parte de abajo del carrito. Se alcanza a ver bien este metal todo precioso y los escapes del carro. Así como las llantitas de este carro. Este no trae nada en la parte de arriba. Viene totalmente este amarillo. No como el anterior que traía ese detalle. Realmente está muy bonito este carrito. Me encantó. Me hubiera gustado que trajeran un poquito más de tampos. Pero está detallado dentro de lo que cabe. Les quiero enfocar un poquito más esta parte de atrás del carrito. Y si se enfoca un poquito mejor donde se ve el nombre de la Tortuga Ninja. El siguiente carrito de esta colección tenemos a Leonardo. Aquí lo vemos con sus espadas. Estas tarjetas a mí sinceramente me encantaron. Porque a muchas personas de la época le recordarán esta caricatura. Y te traerán muy bonitos recuerdos. Entonces están muy bien dibujados. Es un arte impresionante. Y hablando del carrito. Les enseño aquí la parte de abajo. Donde vemos esta parte del metal. Las llantitas también de goma. Y podemos ver el tampo general de este lado. Está Leonardo. Con esa frase de Caguabonga. No sé si la recuerdan. Me imagino que del otro lado también trae este. Pues el mismo tampo. Quiero imaginármelo. Porque en esta ocasión no los pienso abrir. Porque no me decido todavía. Podemos ver también. Los voy a intentar poner mejor al final. Porque ahora el teléfono no quiere enfocar muy bien. Pero está muy bonita este tampo. Estos colores degradados de los azules. Se ve muy bonito. Le quedó muy bien. Para recordar ese color de esta tortuganilla. Aquí en el frente. Tenemos los faros del carro. Muy bien detallados como siempre. Y los cristales. Vienen en un verde tenue. Y en este caso si se alcanza a ver los interiores del carro. Que vienen en blanco. Como les decía. Este tampo general. Que traen casi todos. Se trae un poco de variante. Y trae en azul. El nombre del personaje. Dice Leonardo. Me gustó. Como viene este color azul. En esta van. Junto con los tampos. Ya que se los puedo enseñar mejor. Lo van a ver con más detalle. Aquí en la parte de arriba. Solamente viene esta entrada de luz. Que traen estas vans. Aquí lo pueden ver mejor. Y no traen ningún más detalle. La verdad está genial. El siguiente que tenemos aquí. Es el carrito de Donatello. Aquí se alcanza a ver un poco de la tarjeta. No había puesto suficiente atención. Pero alrededor de la tarjeta. Fuera del círculo. Se alcanza a ver. Imágenes de las tortugas ninja. Y la verdad es un detalle impresionante. Dentro de la tarjeta. Me encantó. Aquí podemos ver los carritos que faltan. Y pues regresando a este. Hablando un poquito más del carrito. Va a ser una Dream Van XGW. Y viene de este color morado. Que representa a Donatello. Y viene aquí. En este costado de esta van. La verdad este está impresionante. La parte de abajo viene en color negro. Y los rines de este carro son verdes. Así como el vidrio de este carro. Es un verde bajito. Podríamos decirlo. Se alcanza a ver bien. La parte del frente. Arriba tiene un quemacocos. Con el vidrio igualmente verde. Y este tampo general. Que trae todos los carritos. Así como el nombre de Donatello. En la parte de arriba. Se los voy a intentar enfocar un poco. Y aquí ya se puede observar. Mucho mejor estos tampos. Que les decía. Y el nombre de Donatello. Los pueden observar detalladamente. Y estén mejor enfocadas. Aquí tenemos una perspectiva mejor. De este carrito. Los tampos se ven excelentemente bien. Se alcanza a ver un contraste. Entre los colores morados. Tienen unos tampos morados. Sobre ese color. Con una impresión. Del caparazón de una tortuga. Para que quede mucho mejor. Y por último. Estos vidrios que traen todos. De este color verdoso. Por último. Pero no el menos importante. Tenemos el carrito. De Rafael. Y este va a ser un custom. GMC panel band. Aquí podemos ver un poco. De la tarjeta. Que como les había mencionado. Está perfecta. Podemos ver a Rafael. Al fondo. Y hablando ya un poco más. De la GMC. Va a venir en estas tonalidades. Rojizas. Que la verdad. Le quedan muy bien. Con una franja. De amarillos. Naranjas. Que van a estar por la mitad. Se alcanza a ver también el fondo. Parece que es blanco. Porque trae estos vidrios verdosos. En la parte frontal de la GMC. Vamos a poder ver. Esta defensa prominente. Que va a cubrir. Toda la parte delantera. No se van a alcanzar a ver. Muy bien los detalles. Pero. La verdad. Está muy bien. Se alcanzan a ver los rines. Que se ven muy bonitos. Y las llantas de goma. Vienen más delgadas. Así como estos tampos. Que ya les había mencionado. Donde. Mira este personaje icónico. Para ver un poquito más. La parte de atrás. Vamos a ver. Estos tampos. Que vienen casi en todos. De las tortugas ninjas. Y el nombre de Rafael. Me gusta mucho. Que vienen muy bien detalladas. Estas luces traseras. Vienen muy bien pintadas. Las luces de las direccionales. También están muy bien marcadas. Y este es el carrito. De la parte de abajo. Que va a venir también. Muy bonito. Muy brilloso. Y en la parte de arriba. No va a tener ningún cambio. Solamente va a tener. Este quema cocos. Y ahora si. Los dejo. Con estas imágenes preciosas. Más detalladas. Para que puedan observar. Mejor los carritos. Y espero que este video. Les haya gustado. Como ya saben. Déjenme en los comentarios. Su opinión. Y yo los voy a estar leyendo a todos. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.